Hola amigos, bienvenidos a Comixeros, en esta ocasión vamos a darle el primer vistazo a esta nueva promoción de Gamesa que se llama Eso que quieres, consíguelo con Emperador Bueno, aquí ya tenemos tres paquetines con la nueva promoción Yo quería comprar muchos más, pero estuve buscando en todas las tiendas y no había, solamente pude conseguir estos tres Pero bien, ahora lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a ver que es lo que nos dice la envoltura para saber de que va esta nueva promoción Aquí en esta parte nos dice que vamos a encontrar códigos dentro de Stickers Que los vamos a tener que registrar estos códigos para poder ganar Aunque no nos dice exactamente que es lo que podemos ganar, aquí aparece una tarjeta con un valor de mil pesos Lo más seguro es que, como en algunas otras promociones, nos den una tarjeta de vales de despensa Aquí nos dice también que va a haber 30 diseños en los Stickers Y están hechos por Sharon Juan Yo antes de empezar el video investigué quién era Es un artista urbano mexicano De hecho, aquí podemos ver algunos de sus diseños Parece ser que es muy famoso Pero bueno, sigamos con esto de la promoción Hay un millón de pesos en premios También podrás ganar productos gratis de Emperador Pues muy bien, eso es todo lo que nos dice el empaque Parece ser que van a ser tarjetas de mil pesos de vales de despensa Y que vamos a poder encontrar este Stickers Con los cuales nos van a cambiar por otras Emperador Muy bien, algo que les quería comentar Es que en esta promoción va a ser muy fácil saber si tiene o no este Sticker De hecho, solamente tenemos que sentir un poquito Y ya aquí podemos ver Bueno, más bien podemos sentir Que aquí está el Sticker Así que por esta ocasión va a ser muy sencillo conseguirlo No vamos a tener que estar abriendo bolsas Y dándonos cuenta de que simplemente no encontramos nada Ahora vamos a abrir este, las Emperador Para ver que es lo que nos sale Si nos vamos a ganar producto gratis O si podemos encontrar alguno de los códigos Para participar en esta nueva promoción Muy bien, ahora si vamos a abrir las bolsas A ver que es lo que nos trae En esta parte yo ya sentí que está el código Parece ser, no, si, aquí está Veamos si es cierto Vamos a poner esto por acá Miren, ok Y aquí ya está Perfecto Miren, aquí ya está el Sticker Aquí dice que es 3 de 30 Y veamos si trae código No, parece ser que no Veamos si nos dice algo más Muy bien Aquí nos dice Parece ser, porque no lo deja muy claro Que nos ganamos este Unos Emperador de Chocolate O Emperador de Vainilla O Emperador de Nuez Parece ser que es lo que nos acabamos de ganar No trae código Pero bueno Nos acabamos de ganar Unos, este Unas Emperador Veamos el siguiente paquete Vamos con este Emperador de Chocolate Ay, aquí estoy haciendo Un desastre Pero bueno Miren, aquí ya está otra Es una mochila Y nos dicen que es La 4 de 30 Los diseños están padres Pero veamos si Ah, miren, si Aquí ya tenemos Nuestro primer código Para participar Y ahí bueno Ya nos dicen las bases De a dónde vamos a tener que registrarlo La vigencia de la promoción Que dice Del 16 de agosto Al 11 de octubre Pues muy bien Ya tenemos Nuestro primer código Y por último Vamos a ver Si nos sale otro código O nos sale Más producto gratis Les digo Esto va a ser muy fácil Poder conseguir los stickers Porque Este Se sienten Se sienten Luego, luego Pues ahí tenemos Hasta nuestra primera Repetida Veamos Ah, miren También También trae código Muy bien amigos Esta es la nueva promoción De Ganesa Realmente En la escultura No podemos saber Exactamente De que se iba a tratar Pero Esperen mañana El análisis completo Y si la promoción Es buena Y tengo la oportunidad Voy a regalar Muchos códigos Pero muy bien Si este es tu primer video Y te gustan las promociones Tomixeros es tu canal Así que Suscríbete Y activa la campanita Ya que vamos a cubrir Las mejores promociones Que haya Por esta ocasión Es todo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!